El ladrón más lento de la historia robó atracción mecánica de un centro comercial en Bielorrusia. Un hombre decidió robar una atracción mecánica para niños de Winnie the Pooh de un centro comercial en Minsk, Bielorrusia, la semana pasada. Un video de vigilancia muestra un hombre joven el 6 de mayo secuestrar a Winnie a dar un par de vueltas antes de empezar su lente escapada. La máquina tiene un valor estimado de casi 300 mil dólares. Y es en serio, los informes de la policía dicen que eso es lo que vale. De pronto es que estaba hecha de oro macizo. Después de ensillar el oso, el sospechoso hizo un viaje lento a las puertas de salida del centro comercial y desapareció en la oscuridad de una noche lluviosa.